Bueno, todo comenzó con un sueño, queríamos volver a Betel en un, convertirlo en un espacio de expresión no nada más de cosas deliciosas o de culturales, sino que era la manifestación artística, que los propios miembros de Betel lo tienen, pero además que significara como algo intercomunitario a la misma vez. En este sentido fue que se nos acumuló este sueño y finalmente fue esa realidad, donde participaron 26 artistas, entre fotógrafos, pintores y escultores. ¿Cuál es el logro más significativo para ti que tiene el haber realizado ese sueño? Bueno, la participación, si hubiera llegado tanta gente a verla, eso me gusta muy bien, la participación del Club Acorde, que fue todo también un éxito y una participación muy especial. Pues me parece que el éxito también va a estar y se vende la obra también, ¿no? Claro. Oye, ¿y esta galería la piensa poner varias veces al año? Sí, de hecho esta exposición se llama Betel en el Arte, edición 1. Ah, ok. Entonces esperamos poner la siguiente antes de que termine el año. Y esta fue como la primera pisada. Entiendo. Hemos aprendido muchísimo y yo creo que para la próxima ya vamos a tener más experiencia y vamos a saber cuáles son nuestros errores y vamos a ver dónde podemos capitalizar y hacer todo lo que pasa. Gracias. 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 ¡Gracias!